Buenas tardes Aldana, buenas tardes Dorotea, buenas tardes a todos los que nos están mirando en el vivo por Facebook. Les damos la bienvenida a esta nueva videoconferencia y le doy la palabra a la doctora Dorotea Fantl que va a hacer la presentación. Bueno, muchas gracias Mariana, como siempre, buenas tardes a todos. Aquí estamos hoy en una nueva videoconferencia, más que videoconferencia es un video ejercicio el que vamos a tener hoy, por suerte, y un ejercicio en vivo, que a todos nos hace falta después de una cuarentena tan larga. Pero bueno, lo importante es aprenderse a mover, cómo nos tenemos que mover y qué tenemos que hacer. Y para esto invitamos, bueno, a Aldana, tengo que leer el apellido, Zafanella, que es ginesióloga y que hoy por hoy está viviendo en Alemania, así que nuestra conexión es hacia Alemania. Y bueno, esperamos que ella nos pueda ayudar realmente a pasar mejor este tiempo y aprender a movernos. No me quiero olvidar de agradecer a Janssen, que nos da la posibilidad de hacer estas videoconferencias, que son tan útiles para todos los pacientes. Muchas gracias. Aldana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Doc, y gracias a la Fundación por darme este espacio. Y bueno, voy a empezar a hablar sobre la importancia del movimiento y el mieloma. Fuimos creados y diseñados para el movimiento. Cada célula de nuestro cuerpo debe moverse para llevar a cabo objetivos y así preservar la vida. Bien, diariamente realizamos distintas actividades, pero alguna vez ustedes se preguntaron sobre la importancia del movimiento. El ser humano fue diseñado para moverse. Moverse es la manera de satisfacer nuestras necesidades. Y esto nos hace mantenernos vivos. Comprenderemos así que el ser humano no está diseñado para estar estático, digamos, sin movimiento. Ok. Seguimos hablando sobre los distintos componentes que tiene el cuerpo humano. Uno de ellos es el esqueleto, después, huesos y articulaciones, músculos y el sistema nervioso. Hablo sobre el esqueleto. Nuestro esqueleto se conforma de huesos, articulaciones y músculos. Todos estos componentes son necesarios para que nos podamos mover. Las articulaciones están formadas por la unión de dos o más huesos. Los músculos son aquellos, así como para hablar en criollo para que lo puedan entender, sería como una capita que recubre a los huesos y a las articulaciones. Y por último, tenemos al sistema nervioso, que es el encargado de darle la señal a los músculos para que nos podamos mover. Muy bien. Como importante, quería destacar los movimientos de la columna vertebral. Para que ustedes sepan, la columna se divide en cervical. Tenemos siete vértebras cervicales. Los movimientos de la columna, para que los puedan entender, si hablamos de la flexión, es cuando nosotros llevamos el cuerpo hacia adelante. Extensión, cuando llevamos la columna hacia atrás. Inclinación, nos tendríamos que mover hacia un lado y hacia el otro. Y si hablamos de rotación, girar el cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Acá voy a hablar de las características que genera el mieloma múltiple. Como ya todos saben, el mieloma genera un daño óseo, que sería la pérdida de hueso, sería la complicación más común que tiene el mieloma. Los huesos más afectados serían los huesos de la columna vertebral, la pelvis, la caja toráxica, los huesos largos. Un ejemplo de hueso largo sería, por ejemplo, el húmero, que forma el esqueleto del brazo, y el cráneo. Otra característica sería el sistema inmunitario débil. Otra de las características, insuficiencia renal. Otra sería la anemia, que hablaríamos de una disminución en los glóbulos rojos. Fatiga y dolor óseo. Muy bien. Ahora les voy a comentar sobre la higiene postural. La higiene postural habla sobre un conjunto de normas, consejos y actitudes posturales. Tanto estáticas como dinámicas. Digamos, la palabra estática sería como estar sin movimiento, y dinámico, generando movimiento. Siempre la higiene postural está encaminada a mantener una alineación de todo el cuerpo, con el fin de evitar lesiones. Muy bien. Recomendaciones generales. Más que nada en esta cuarentena. Lo que les recomiendo es no permanecer siempre en la misma postura. Es decir, si, por ejemplo, estamos, no sé, acostados mirando una serie, o permanecemos mucho tiempo frente a la computadora, intercalar siempre periodos de descanso. ¿Para qué? Para evitar la fatiga muscular, para evitar la atrofia muscular. Y, por ejemplo, si estamos frente a un monitor, tener en cuenta siempre que tener una buena iluminación, usar anteojos, si es necesario. Y, por último, siempre planificar con anticipación los movimientos para evitar posibles lesiones. Muy bien. En esta parte les voy a hablar, por ejemplo, si estamos acostados. En esta primera figura, la persona se encuentra acostado, acostada, acostado, acostado. Lo más importante en esta posición sería tener una almohada por debajo de las rodillas para cuidar la cintura, digamos, la columna lumbar, y una almohadita debajo de la nuca. Esto sería también para poder cuidar la columna cervical. En una segunda fotografía, que dice no, acá la persona tiene una almohada bastante grande, alta. Lo que les recomiendo siempre es una almohada, digamos, ni muy alta, ni muy bajita. Que, digamos, respete la distancia entre la oreja y el colchón. La posición más adecuada que se recomienda para dormir bien sería una posición de costado, con una almohada entre las piernas. Esto es siempre para poder cuidar la cintura lumbar y una almohadita también en la región cervical. Y por último, la posición boca abajo es la no recomendada, ya que al estar boca abajo, esto aumenta la presión en las vértebras y generaría, digamos, posibles lesiones. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es al levantarnos de la cama. En una primera postura, como el gráfico lo muestra, siempre, digamos, sería el paso de la primera fotografía a la segunda de manera lenta y sin movimientos bruscos. Pasar a una posición, digamos, de costado. En esta tercera fotografía, bajar lentamente las piernas y siempre acompañar esta posición con la ayuda de las manos. Digamos que las manos generarían como un impulso hacia arriba para que nos podamos incorporar de una manera correcta. Generalmente, lo que hacemos todos por despertarnos rápido, porque suena el despertador o porque, no sé, tenemos que salir corriendo, nos levantamos de esta manera. Por eso les recomiendo siempre levantarse de costado para evitar lesiones. Y en una cuarta fotografía lo que les recomiendo hacer es siempre detenerse más o menos 30 segundos. Porque nosotros, digamos, si estamos acostados y de repente nos queremos sentar, lo que corremos riesgo al incorporarnos es el riesgo a la caída. Esto se llama hipotensión ortostática. Digamos, ortostático estaría relacionado con las distintas posiciones de acostado a sentado. Entonces, nos quedamos 30 segundos y después nos podemos levantar. Siempre de manera tranquila. Bien. En esta parte les voy a hablar al estar sentado, la manera correcta sería frente al monitor tener una buena silla, la columna siempre bien apoyada sobre el respaldo, el antebrazo y la mano apoyada sobre la mesa, las rodillas a la misma altura que las caderas y, digamos, en esta fotografía sería la postura incorrecta. La persona está curvando la columna hacia adelante, aumentaría el peso en las vértebras y, bueno, generaría, por ejemplo, una lumboseatalgia, una cervicalgia, etcétera. O una tendinitis en la muñeca, etcétera. Acá en esta fotografía habla sobre levantar un peso del piso. La manera correcta sería flexionar las piernas y llevar siempre el objeto a la altura del pecho. ¿Sí? En caso de que el objeto sea muy pesado, anticiparnos a pedir ayuda o en caso de que, digamos, el objeto yo lo tenga que colocar, por ejemplo, del piso a la alacena, poner un banquito, así evitamos lesiones en la columna, en la rodilla, en el tobillo, etcétera. Bien. Uso de dispositivos móviles. Esto es lo que todos estamos usando hoy en día. Bien. Esta fotografía sería la postura incorrecta. ¿Sí? Podría generar dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombros, dolor cervical, entumecimiento de extremidades, entumecimiento o adormecimiento o el hormigueo que se siente cuando uno usa demasiado el celular. También puede generar una tendinitis de pulgar por el uso constante del pulgar sobre el teclado, dolor de columna vertebral, mal apoyo sobre las costillas y por último y por último una respiración dificultosa. Esperemos que nunca nos pase de llevar a una respiración dificultosa. Bien. Lo que les voy a proponer sé que con el tema de la cuarentena hoy en día es difícil salir a caminar y más con el tema de tener las defensas bajas. Pero digamos si pueden caminar dentro de su casa al menos cinco minutos por día sería genial. ¿Sí? Los beneficios de caminar uno de ellos sería fortalecer el sistema inmunológico que para las personas que padecen mieloma múltiple es súper importante. mejora la circulación sanguínea sobre todo combate el estrés por lo menos nos permite despejarnos la cabeza un ratito bueno evita lesiones fortalece el corazón etc. Siempre si pueden acompáñenlo con la música que a ustedes les guste si están en su casa no sé pónganse un parlante alto salgan a caminar un ratito y bueno para despejarse dejar Hacemos preguntas Hacemos unas preguntas que tenemos acá que nos hicieron llegar que bueno no sé alguna por ahí para el Dano otra por ahí para Dorotea con el apoyo bueno una de esas es ¿qué cuidados debería tener a la hora de hacer alguna actividad física? ok siempre lo que yo le recomiendo a los pacientes y también me lo recomiendo para mí es empezar con algo simple por ejemplo como dije antes con una caminata tener un buen calzado y siempre con periodos cortos si mi objetivo es caminar no sé 10 cuadras por día que el objetivo no sean 10 cuadras sino que sean menos siempre en series digamos no sé qué opina la doc sí absolutamente de acuerdo yo creo que en realidad uno tiene que empezar por muy poco y el cuerpo como que se va acostumbrando y uno mismo puede aumentar esto exactamente vos tenés más experiencia que yo yo estoy tomando clase ahora genial buenísimo y qué tipo de actividad física se deben evitar las de alto impacto bien hay que decir lo que es alto impacto alto impacto por ejemplo yo en mi caso a mí no me gusta correr si correr bueno jugar al fútbol jugar al tenis qué sé yo el empujarse todo lo que sea con rebote todo lo que sea con rebote brusco eso exacto bueno otra de las preguntas dice ¿hay algún ejercicio que se puede hacer para evitar los calambres o para combatirlos cuando aparecen? sí uno de esos podría ser ponerse varias almohadas debajo de las piernas y elevar por un ratito las piernas se pueden apoyar las piernas digamos sobre la la pared si estoy acostada digamos me acuesto y levanto las piernas y las apoyo en la pared bien eso sería uno acá María Emilia dice hockey no supongo que hockey no 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 hockey no María Emilia es una amiga mía así que ah bueno María Emilia no hockey no pacientes con mieloma hockey no otra de las preguntas es ¿hay veces que siento como una debilidad muscular? debería hacer ejercicios para fortalecerme sí sí siempre yo recomiendo consultar primero con el médico porque tengo esa debilidad muscular y una vez que veo al médico empezar una actividad física siempre consultar con el profesional pero me parece que es muy importante como como hacerse digamos un hábito ¿no? donde uno digamos todos los días yo hablo pero no hago pero bueno no importa digamos como todos los días no sé caminar cinco cuadras dar una vuelta manzana sentarse y levantarse de la silla varias veces bueno todo esto que vos dijiste ¿no? exacto pero hacerlo como un hábito y una obligación Alicia C.pea dice ¿el yoga es recomendable? sí yo lo recomiendo sí absolutamente y otra de las preguntas es ¿cómo se pueden aliviar los dolores óseos? ¿hay ejercicios o posturas que puedan ayudar? ahí le paso la posta a la doc bueno a ver los dolores óseos hay que ver un poquito que cuál es el momento no está controlado con medicación probablemente esto se pueda mejorar y probablemente alguna justamente algunos ejercicios de yoga muy muy suaves pueden relajar el músculo que está alrededor seguramente en forma contracturada del hueso que duele ¿no? en esto creo que esto es importante bien Eugenia dice ¿entre las restricciones de alto impacto aplica también para los que nunca tuvimos problemas óseos? sí no es exacto absolutamente sí Eugenia Eugenia te quedás tranquila hacer kickboxing Nora pregunta si puede ser que los corticoides le hayan producido debilidad muscular también exactamente sobre todo los cuadriceps ¿qué quiere decir esto? que uno tiene dificultad al levantarse de la silla exacto muy bien y María Elizabeth pregunta cuando tenés demasiadas lesiones líticas ¿se puede hacer alguna actividad? caminar aunque sea sí por supuesto bueno Aldana es tú yo te llevo la palabra no tengo problema pero son los que les decía antes y lo que decía también Dorotea es súper importante hacer como un hábito digamos la actividad física por eso empezar por algo simple como la caminata y después si digamos el cuerpo se acostumbra a esa caminata agregar otro tipo de ejercicios puede ser stretching yoga natación ahí le estás contestando a Gabriel que pregunta si puede ser pilates o natación los dos lo que yo recomiendo por ejemplo nosotros como quinesios recibimos muchos pacientes con lesiones por el uso de las camillas de pilates entonces siempre asegura que sea un buen profesional que te está dando la clase eso te iba a decir se me acaba de ocurrir a mí ahora hay alguna alguna cosa que le deban decir los pacientes con mieloma a sus quinesiólogos o masajistas a veces que algunos toman masajes alguna advertencia que tengan que darle al respecto de la situación como pacientes con mieloma yo creo que hoy en día los profesionales que están a cargo del paciente tendrían que saber poder atender un paciente con mieloma porque digamos por lo que digamos también sabe Dorotea muchas veces al mieloma se lo trata como por ejemplo una lumbalgia y se le aplica no sé magnetoterapia a un paciente que ya tiene digamos el mieloma avanzado y en caso de digamos todo lo que sea enfermedades oncológicas un ejemplo de la magnetoterapia está contraindicada el ultrasonido está contraindicado entonces sería bueno que el profesional esté formado en enfermedades digamos oncológicas también Doros si yo quiero preguntar porque la verdad es que no lo sé esto de la contraindicación de la magnetoterapia y de ¿qué fue lo otro que dijiste? ultrasonido y ultrasonido sí está contraindicado digamos por la sería porque podría llegar a regenerar las células ¿no? como que se podrían volver a formar las células que están pero hay evidencia científica de eso o es un mito no en teoría sí hay evidencia científica voy a buscar y acá Gabriel pregunta si los tratamientos de osteopatía ayudan o tienen contraindicaciones lo mismo por ejemplo la osteopatía está en pacientes con osteoporosis está contraindicada y en ciertos tipos de patologías óseas sí está contraindicada siempre la manipulación la osteopatía digamos lo tiene que hacer un kinesiólogo y también que esté que sepa leer bien una placa una resonancia que sea un buen profesional si quieren yo después les paso datos dale que tengo buenas además les quiero decir que si quieren hacer alguna pregunta puntual Aldana está en el grupo de pacientes de mieloma así que pueden arrobarla ahí y le preguntan le consultan lo que quieran exacto además este punto que acaba de decir Aldana me parece que es muy importante uno tiene que estar con un profesional que conoce de la enfermedad recuerden que uno de los puntos es que ustedes tienen los huesos como digo yo tipo cristal entonces si alguien maneja esto que no sabe que los huesos son cristales dicen no bueno tenés una contractura vení que te hago unos masajes uno puede tener una fractura así que esto hay que tener muchísimo muchísimo cuidado exactamente bueno Mariana dice que el yoga le ayudó mucho a calmar los dolores y Ángela pregunta que dice que tiene varias lesiones óseas y que le da miedo a hacer actividad física ese es un tema para trabajar también el miedo porque una cosa va llevando a la otra el miedo te va haciendo quedarte más quieta y quedándote más quieta hace que te duela más a lo mejor no es cierto entonces que hacer con el miedo para poder encarar la actividad con el cuerpo yo creo que la parte del miedo la tendría que hablar con con la psicóloga claro el profesional que la está acompañando y la actividad física como decíamos al principio nunca te va a hacer mal digamos al contrario creo que quedarse quieto le hace mal al cuerpo absolutamente Silvia pregunta hacer bici después de las lesiones en columna una vez en remisión bici fija tal vez ¿no Dorotea? sí bici fija sí pero bici real no y el problema de la bici real es si te caes de la bici real y claro como las calles están tan bien y todo está tan bien yo estoy habilitada de andar en bici acá en Alemania Doc eso me imagino porque las calles están bien allá en Buenos Aires no claro exacto bueno empezamos con el final de esta videoconferencia y les quiero agradecer le quiero agradecer infinitamente al Dana que además está cinco horas adelante así que está recontra trasnochando sí pero no parece que estuviera dormida está muy bien no no porque la mandamos a dormir la siesta claro sí tal cual y bueno pedirles perdón por el corte que tuvimos y después lo vamos a editar igual el videito y lo vamos a subir a youtube para que quede más prolijito excelente bueno le doy muchísimas gracias realmente muchísimas gracias este creo que vamos a tomar esto de que quizás una vez por mes una vez cada 45 días esto lo van a decidir ustedes mismos tomemos unos ejercicios por zoom todos nuevamente muchas gracias a Jansen por habernos permitido hacer esta videoconferencia te los leo si no puedes volar entonces corre si no puedes correr entonces camina si no puedes caminar entonces gatea pero hagas lo que hagas debes seguir avanzando precioso muy bien las voy a invitar lo último lo último para despedirnos que se lleven la mano al corazón la mano derecha al corazón y la mano izquierda sobre la mano derecha y que sientan que siempre hay movimiento que nunca estamos estáticos nunca se olviden de sonreír y siempre agradezcan la oportunidad de tener un día más de vida que queremos Aldana y los queremos y nos queremos muchas gracias muchísimas gracias una linda tarde o noche adiós un abrazo chau chau gracias chau chau y